¡Suscríbete! Vamos a empezar con una reflexión inicial. Hace poco, hace poco en algunos de los vídeos, bueno a ver, vamos a empezar con otra reflexión inicial para que veáis que no siempre tiro de las cosas que me favorecen. Lo primero, no he dado una con el tema de la alineación, pensaba que iba a salir el equipo que ha acabado el partido y no ha sido así, ha salido con Gabi y con Adama Traorello, pensaba que iba a salir con De Jong y con Dembélé manteniendo un once tipo que ha estado funcionando en un partido que era importantísimo. Se la ha jugado con Gabi y con Adama y no voy a echarle la culpa ni a Gabi ni a Adama porque para mí hoy parte de la culpa importante la tienen entre el señor Jordi Alba y el señor Sergio Busquets. Son los dos, para mí, grandes jugadores que hoy han hecho que el Barça estuviera totalmente atascado y sintomatología de esto es que se han estado peleando al final del partido ya, se estaban a los gritos el uno con el otro porque evidentemente, bueno, lo de Jordi Alba ha sido hoy esperpéntico. Esto es el problema que tienes cuando no tienes reemplazo para el lateral izquierdo, cuando tienes una plantilla desequilibrada donde una posición no tiene reemplazo o dos, porque en este caso justamente Busquets y Jordi Alba no tienen reemplazo. Es verdad que para la de Busquets podrías poner a De Jong si ves que no tiene el día, porque Busquets para mí no ha tenido el día, pero claro, como Busquets es el especialista máximo en esa posición para el juego de Xavi, pues que hoy pierda 20.000 balones y que no se dé cuenta que eso de retener el balón y que le encimen y que le arrollen hoy no era falta, como que el chaval no se ha enterado y seguía haciendo la retención del balón y unos pases de mierda, mal hechos de cojones. Bueno, a ver, o sea, que primera reflexión, he dicho que ganaríamos 0-3-1-3, se podría haber hecho, porque cuando se ha quedado el Frankfurt con 10, coño, el Barça podía haber apretado, pero bueno, es que es que hoy ha sido, hoy es el típico partido que no sale nada. O sea, mismos jugadores, mismo entrenador, todo igual y hoy sale el partido de mierda al cual os venía apelando hace poco, os venía diciendo hay que estar preparados para la derrota, hay que estar preparados para la derrota y no romper todo el jarrón, porque al final, en el fútbol, días como el de hoy de mierda suceden más de lo que uno se cree y evidentemente hay que estar preparado, cuando estás en buena dinámica, hay que estar preparado para que en un momento dado se te tuerza el partido, que el rival lea mejor, que el rival esté más motivado, más intenso. Hoy hemos salido al run-run, cero intensidad, realmente parecíamos ese Barça-Cansino de Koeman. Ha habido hoy unos momentos que decías, pero ¿qué estamos haciendo? Piqué sacando el balón mal, el otro sacando el balón mal, no haciendo un pase bien nadie. Oye, Gabi haciendo la guerra por su lado completamente, descerebrado en la primera parte, Busquets no dando un pase de derechas, Araujo en el lateral derecho, fatal la primera parte, una cosa, con la salida del balón Araujo ha sido un auténtico desastre en la primera parte. No salíamos del mediocampo por errores en el pase nuestros, ni siquiera tampoco había una presión infernal por parte de los jugadores de la Entrach y perdíamos el balón con pases estúpidos, pases largos que no venían a cuento, sin paciencia. Bueno, ha sido un partido realmente lamentable, realmente lamentable, donde lo mejor es empatar. O sea, es de estos partidos que yo os decía, chicos, preparémonos para perder, no para romper nada. Como digo, no hay que romper nada. El Barça, mirad, el Barça pasará la eliminatoria. Pero os digo una cosa, no jugando como hoy. Es decir, cuando empatamos en casa con el Nápoles y cuando empatamos en casa con el Galatasaray, que en casa con el Galatasaray no fue tampoco un gran partido, pero yo os advertí. Con el Nápoles os dije, si repetimos este partido del Camp Nou en el campo del Nápoles, pasamos. No hay problema, pasamos. Os dije, si en Turquía hacemos este mismo partido, pasamos. Y mira que ha sido un partido malo, pero pasaremos. Porque había algo, porque por lo menos se jugaba lo que proponía el Barça. Era un día espeso, era un día que no salían las cosas, pero el Barça jugaba a lo que quería jugar. Señores, es que hoy se ha jugado a lo que quería el equipo rival. Hoy el Barça no ha podido prácticamente en ningún momento del partido, ha habido momentos muy puntuales, pero muy pocos, el Barça no ha impuesto nada. Era todo el rato el partido deseado por el Frankfurter este de mierda. Y claro, verdaderamente os digo una cosa. Si este partido acaba 4-1, no podemos decir ni mu. Ni mu, pero ni mu. Y merecidísimo, merecidísimo porque el Barça se ha pensado, yo creo que ha habido un exceso de confianza. Esto que apela tanto Xavi a la humildad, a la humildad, yo creo que ha habido un exceso de confianza. Yo creo que los jugadores han entrado en esta sensación de como le han metido 4 al Madrid en su estadio, y el otro día ganan al Sevilla, y han eliminado al Nápoles y al Galatasaray, como que han dicho, esto para nosotros es ya rutinario. Y no se han dado cuenta que no, que hay que seguir currando, que para ganar hay que currar con la misma intensidad y las mismas ganas que en los partidos estos que se ha jugado tan bien. En el momento en el que bajas medio centímetro la marcha, te pasan por encima. Especialmente un equipo que hoy estaba ultra motivadísimo, ultra motivadísimo, y que sabíamos que iba a jugar físicamente al límite. Y además encima nos hemos tropezado con un árbitro que ha permitido eso, y que para mí, yo os digo una cosa, no voy a hablar del árbitro, pero el árbitro para mí le tenía ganas al Barça, porque mismas jugadas de un lado y del otro, oye, pitaba falta a favor del Frankfurt, y en el Barça sigan, sigan, ha habido una serie de faltas, una serie de corners, una serie de saques de banda, pitaos en contra, que eran claros a favor del Barça, que dices, hostia chato, no das para este nivel, porque te estás equivocando en exceso, en jugadas muy claras, unas manos en el mediocampo que tampoco las pita, una serie de cosas que dices, tío, unas manos en el área que tampoco las pita, de estas cosas que dices, parecía como que era muy laxo con el Frankfurt, y a la mínima que ha podido pitar un penalti, el tío ha ido corriendo a pitar penalti, y luego ves la repetición, y ves que Busquets toca primero, pero no, toca prácticamente solo la pelota, y es un regalo, y eso viene precedido de una plancha de libro, en el mediocampo, a Ferran Torres, que se tendría que haber rebobinado el Barça a esa jugada, y ni siquiera decir que no es penalti, es que es falta a Ferran, es que todo arranca con una falta de libro, que tampoco la pita. A mí el árbitro, y además que lo he visto al minuto 5, yo al minuto 5 ya me he dado cuenta que este árbitro venía algo cruzado con el Barça, porque vamos, os repito, no es porque haya habido un robo, porque no ha habido un robo, pero ha habido un degoteo constante de situaciones, donde se pitaba de una forma en un lado, y de otra forma en el otro, clarísima, pero una y otra vez, una y otra vez, el tema falta, ha sido un descaro, arrollando los jugadores de Lentrach a nuestros jugadores, y no pitaba ninguna, ha habido una jugada sintomática, hace un caño Jordi Alba, hace un caño Jordi Alba, le hacen obstrucción, no pita nada, misma jugada, en el otro lado, entre el 10 de Lentrach, que no sé cómo se llamaba, Putik, y Araujo, misma jugada, se choca de frente contra Araujo, porque Araujo no se puede apartar, y ahí sí pita la falta, y han sido dos jugadas, en una distancia de tres minutos, una de la otra, o dos minutos, una de la otra, lo mismo, a Gaby le han tirado siete veces al suelo, ha pitado dos, o sea, ha sido, yo el árbitro, a mí el árbitro me estaba desquiciando, no quería, no quiero poner la excusa, porque el árbitro no es excusa, el Barça ha hecho un partido lamentable, pero sí que es verdad, que el árbitro, para mí desquiciaba, para mí estaba, pitando de una forma, que era normal, que el Barça acabara desquiciado, con el criterio, porque dices, no entiendo el criterio, lo mismo en un lado es falta, en el otro no lo es, un poco como pasa con Mateo Laoz, este debe ser el Mateo Laoz de Europa, con Mateo Laoz no sabes, porque hay una falta, que te la pita, y te saca tarjeta, y un minuto después, exactamente la misma falta, misma zona del campo, y dice que sigan, sigan, bueno, entonces cuando dices, bueno, no entiendo, entonces, ¿cómo pitas? Ah, según, cada decisión es aleatoria, bueno, pero esto, el árbitro no tiene nada que ver con el resultado nefasto del Barça, que ha sido un partido lamentable, y que había que estar preparados para estar, para este partido, para mí los dos culpables, repito, los principales culpables de este mal juego han sido Jordi Alba, y Sergio Busquets, que han estado fatal, que no tienen reemplazo, que hay un día, que tienen un día como el de hoy, y no puedes hacer nada, te los tienes que fumar hasta que se acabe el puto partido, y también es verdad, que como lo juegan todo, tampoco ni siquiera hasta les puedes culpar, hay un momento en el que tienes hasta que ser comprensivo con los dos, y decir, claro, es que lo juegan todo, hijo mío, o sea, ¿quién va a ser un robot que va a jugar todos los partidos bien? Y Jordi Alba no ha tomado una puta decisión correcta, vamos, fallado pases, ha sido un desastre, y Busquets lo mismo, han sido los dos un puto desastre, repito, la bronca que se han pegado mutuamente, y el cabreo que tenían el uno con el otro, creo que es bastante sintomático de que estos dos no estaban operativos. El gol de Lentraig, que repito, Lentraig podía haber metido tres o cuatro goles, fácil, fácil, o sea, muy fácil, han fallado cosas, bueno, ha habido un par o tres de ocasiones que han tenido, que eso tiene que ser gol, pero vamos, de aquí a Lima, y el Barça verdaderamente no ha tenido ocasiones, la jugada del gol del Barça, muy bonita, muy sí, muy Barça, muy tiquitaki, muy tiquitaca, lo que queráis, pero ha habido momentos, ya es que era, a ver, es que bueno, la verdad es que es increíble que tengamos que irnos contentos del uno a uno, ¿no? Contra un equipo que yo les estaba diciendo a los chicos en el grupo de Whatsapp, les estaba diciendo, tíos, me estaban diciendo, nos van a destrozar, nos van a golear, y yo les he dicho, hombre, golear ya no, porque si en la primera parte no han sido capaces, es que son limitados, porque si otro equipo nos hubiese destrozado, y no nos han destrozado, y al final, con el baño que nos han dado, y solo les ha alcanzado para que fuese un uno a uno, con el baño que nos han dado, o sea, muy mal lo tiene que hacer el Barça, para no pasar la eliminatoria, muy mal, pero muy mal me refiero, tan mal como lo han hecho hoy, o sea, porque el Barça lo que le puede pasar es que si en el Camp Nou, no sé si es la semana que viene, hace el mismo partido que hemos hecho hoy, olvídate, nos van a eliminar, claro, la proporción, perdón, la probabilidad de que nos manden a tomar por el culo es altísima, es altísima, o sea, el Barça lo que no puede hacer es repetir este partido, a poco que el Barça suba un poquito el nivel, el Barça tiene que pasar la eliminatoria, porque si bien este equipo, el Entraich, está muy bien trabajado y sabe lo que quiere hacer porque se ha hecho todo el partido lo que ellos querían hacer y sale muy bien al contraataque y sale muy bien a la carrera y tiene muy claro cuáles son los mecanismos para generar ocasiones, si el Barça aquí se aplica un poquito mejor y no le regala tantas bolas porque les hemos hecho regalos a punta pala, o sea, ha sido a lo plan, queríamos tirar el partido, realmente parecía que queríamos tirar el partido, si el Barça hace un partido normal, ya no digo esto porque esto va a parecer un desastre, esto contra cualquier otro equipo en Champions, ayer que veíamos los partidos del Atlético de Madrid y del Chelsea y decíamos, hostia, el Barça, ¿te imaginas al Barça contra el Chelsea? Este Barça, este Barça que le metió 4 al Madrid, bueno, ¿y este Barça del Entraich contra el Chelsea? ¿O contra el Liverpool? ¿O contra el Bayern? Madre de Dios, madre de Dios. Bueno, hay varios jugadores también que os digo que dan más miedo que la hostia. Eric García me gusta como central para sacar el balón y tal, pero cuando tiene que correr para atrás me da un miedo que flipas y no te puedo hablar ni del Englet, lo del Englet es acojonante, o sea, la devaluación del Englet es brutal desde que está en el Barça, es brutal, hoy ya era, bueno, de traca, menos mal que es el Entraich porque llega a ser otro equipo y al Englet lo descosen vivo, o sea, vivo. Araujo, lateral derecho, lo ha hecho mal hoy, hay que decirlo, lo ha hecho mal, incluso le han desbordado, algo que no es típico que le pase a Araujo, sí que es verdad que en la segunda parte ha mejorado bastante y ha ayudado y ha hecho coberturas muy buenas, pero, pero, hostia, Araujo ha hecho una primera parte y una parte de la segunda con salida de balón que era para no darle la pelota pero nunca, solo defiende, jugamos y manda derecha a tomar por culo. Me ha faltado, mirad, para aquellos que siempre decís que siempre me cabreo con De Jong, creo que De Jong le ha cambiado el partido para bien al Barça, no es que lo haya mejorado a lo bestia, pero creo que este partido a Gabi le iba grande, creo que Gabi ha desplazado a Pedri al otro interior y cuando ha entrado De Jong Pedri se ha vuelto al interior donde funciona mejor y el Barça ha estado más operativo, o sea, que en este caso creo que ha equilibrado mucho mejor el mediocampo De Jong y además que ha sido fundamental en el gol y desde el primer momento he dicho voy a tener que decirlo en el vídeo me van a matar pero echaba de menos a De Jong fijaros, echaba de menos a De Jong estaba diciendo a este partido le falta De Jong Gabi está un poco verde para un partido tan importante yo creo que Gabi hostia, es que tiene 17 años tío, eso 18 es que Gabi está muy bien para que juegue contra el Levante está muy bien ya sé que ha jugado partidos internacionales de gran calibre pero yo creo que Gabi es muy joven tíos yo creo que hay tiene que salir en partidos más un poquito más suaves o salir de él de refresco pero no tener él la responsabilidad y no porque haya hecho un malísimo partido no ha hecho un malísimo partido pero sí que yo le he notado hoy la edad quizás estoy loco pero le he notado la inexperiencia todo y que para la edad que tiene es muy bueno es muy bueno o sea, yo os digo que Gabi va a ser un jugadorazo lo que pasa que claro en algún momento la edad se le tiene que notar es que sería sería absurdo por lo demás a Boameyang también ha estado desaparecido pero también un poco por culpa de que todo el equipo ha hecho mal pero sí que es verdad que cuando ha entrado en juego para hacer de boya lo ha hecho como el culo no ha hecho un control bien no ha dado un pase de vuelta bien o sea, hoy verdaderamente todos los jugadores han hecho un partido malo, malo, malo el único que cuando entraba en acción parecía que generaba algo era Adama Traoré que ha entrado poco en juego pero las veces que ha hecho incursiones y ha centrado hombre, por lo menos su capacidad de desborde y centrar está intacta o sea, el tío cuando tiene que hacer la jugada típica suya a la línea de fondo y centrar yo creo que hay equipos en la Premier o equipos que juegan con extremos que un tío como Adama Traoré sería titular indiscutible porque es que esa jugada te la repite una y otra vez y si tienes un buen rematador en el área alguna te va a pescar porque además centra bien centra siempre al corazón del área con centros con buena rosca buena tensión no ha hecho un partido deslumbrante porque tampoco ha tocado muchas bolas pero yo creo que ha habido un momento que para mí el único que estaba generando algo inquietante algo que decías bueno, igual era Adama pero claro, ha generado cuatro o sea, es que tampoco porque el Barça tampoco conseguía generar gran cosa en el medio campo el medio campo del Barça hoy ha sido inoperativo o sea, no hemos tenido interiores Busquets ha estado fatal y entonces hemos tenido que jugar en exceso con los centrales siendo los que iniciaban la jugada que tampoco han estado finos o sea, que es que al final repito partido desastroso del Barça y buena noticia ante el gran desastre que hemos visto hoy que era para acabar 4-1 hemos acabado 1-1 con lo cual dentro de todo bueno, hemos tenido el día pájara que nos servirá para aterrizar a tierra las sensaciones de decir somos invencibles no chicos no sois invencibles si no os lo curráis si no le ponéis intensidad si no le ponéis concentración si no estáis todos a una si no trabajáis los automatismos si no estáis todos compenetrados porque hoy volvía a ser ese Barça reactivo ese Barça de sorpresa me pasa en la pelota ¿qué hace la pelota? era un Barça como más reactivo que automatizado bueno tocaba un partido así y yo creo que este es el partido tonto que tenía que tocar de aquí a final de temporada seguramente habrá alguno más pero este ha sido el tonto muy muy tonto y yo creo que el Barça tiene que tomar nota de esta tontería porque le quedan 3 equipos o sea este semis y final o sea el Barça si no hace el burro como hoy el Barça se lleva a la Europa League pero es que claro tampoco te puedes fiar de que porque es la Europa League ah bueno puedo bajar el pistón no hijos míos no ya lo habéis visto bajáis el pistón y os pasan por encima señores bueno este ha sido el partido buena noticia es que siendo el partido de los peores de las últimas dos meses el Barça ha salido vivo ha salido vivo y con un buen resultado que ya es la hostia y nos lo jugaremos todo como si fuera una final aquí en casa con el campo lleno y con un partido normalito el Barça debería clasificar para la siguiente ronda de la Europa League lo voy a dejar aquí señores nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de SpiderCule hasta la próxima suscríbete 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 suscríbete